hoy me quitaré la faja de yeso quédate aquí conmigo y vas a ver de qué manera vamos a quitar este yeso aquí delante de ustedes me siento feliz contenta y quiero compartir esta experiencia con todas ustedes así es que quédense aquí conmigo bueno ya estamos aquí de regreso me puse la misma ropa con la que inicié ok llevamos tres noches y cuatro días con el yeso puesto primero me lo puse apretadito después aflojó un poquito después entraban los dedos y ahora ya entra mi mano y miren voy a acercar la cámara se me va a cortar la cabeza pero no importa miren miren no sé si se ve miren está suelto el yeso miren fíjense los centímetros que reduje de aquí vamos a quitar ok acompáñenme tenemos aquí nuestras ay dios nuestras tijeras se atrancaron ya ok mira nomás quedó flojo ya y eso es más miren ok ahorita les voy a platicar cómo me fue primero taratatán son unas tijeras especiales por atronar el yeso si se fijan miren todo lo hice yo solita y yo solita me lo voy a quitar soy por algo me dicen la tremenda gaviota tataratatán miren híjole qué nervios miren cómo quedó mi abdomen aquí está el yeso miren yo solita me lo puse esta es mi experiencia que quiero compartir con ustedes y ahorita les voy a mostrar aquí están los algodones que me puse alrededor para que no me calara aquí por aquí miren miren cómo aguanté miren 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 me encantó cómo me chupó esta parte de aquí miren se me marcan más mis rayitas miren ahora sí hago lo mismo que hice en la otra foto que hice esto esta parte de aquí lo chupó total miren tenía muy poquita grasita aquí y me definió miren bien bonita la cintura me chupó miren si ustedes checan voy a secarme traigo un poquito rojo donde me déjame alzo un poquito la la blusa miren chequen el contorno me retiro me acerco me absorbió toda parte de mi espalda miren observen si checan miren qué bonito me encantó este trabajo de la yesoterapia de verdad mira nomás me encantó cómo cómo me absorbió más mi abdomen mi perfil aquí el lateral me le dio más forma esta parte de aquí miren chequen aquí y luego hace esto de la pompa miren la pompa se define mejor se te van a ver mejor tus pompas cuando quemas la grasa total de aquí al quemar la grasa de aquí mira no estoy no estoy este levantando pompa ni nada ok estoy normal si quitamos la grasa de aquí se hace el contorno aquí de la sentadera de la pompa y miren se fijan entonces si tú quieres ponerte la faja de yeso que vienen siendo las vendas le llamo yo las vendas de yeso me voy a lanzar esto un poquito así para que se aprecie si quieres seguirlo usando lo puedes usar como crees que puedes usar este esta faja le llamamos faja no es corset le llamamos faja porque nos fajamos nos ponemos la venda ok aquí podemos hacerle unos hoyitos uno dos tres unos cinco o seis hoyitos de cada lado y podemos este podemos cortarlo de hecho para que quede más pequeño podemos cortar el yeso y en otro video les voy a decir como pueden seguir usando este mismo yeso y hasta con una cinta y hasta lograr cerrarlo o sea si te fijas cuando tú compras una faja de yeso que yo te la ponga después de que te lo quito a la semana si aguantas la semana como yo cinco días déjame decirte cuatro o cinco días ya se notan los cambios entonces no lo tiramos regularmente anterior más bien anteriormente los tirábamos hoy ya no lo tiramos hoy como estaba bien apretado después se aflojó entonces por lo mismo que vas chupando te va chupando todo toda la grasita entonces vamos a cortarlo le vamos a hacer los orificios le vamos a poner una cintilla y no lo podemos estar poniendo diario pero ahora la diferencia que te lo pones en las mañanas y este te lo quitas en la noche para dormir te lo te lo quitas en la mañana para para bañarte y te lo quitas en la noche para dormir esa es la gran diferencia de que poco a poco día a día va a ir de estar así abierto con la cinta te va a ir cerrando 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 y cerrando y después que lo que vamos a hacer es reusable después lo que vamos a hacer es cortarlo más y volverle a poner cinta y va cerrando 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 entonces imagínate con una vez que pagas por la yesoterapia aquí con gaviota el mismo yeso vienes a tu masaje yo por ejemplo ahorita me voy a poner aquí un aceite reductor y más tarde voy a seguir con mi yesoterapia pero ahora diferente voy a estar usando mi corset ese mismo lo voy a cortar y puedo hacer mi propio corset con ese mismo ¿verdad? pero ahorita quiero descansar mi cuerpo una semana porque quiero alistarme ahorita para el verano y este y voy a voy a estarme haciendo nuevamente los masajes con maderoterapia pero mira que rico se siente aquí contenta feliz ahora si sumo ahorita no estoy subiendo mi estómago pero fíjate si lo sumo entonces ahorita sin sumir mira que bonito de por si yo siempre me he cuidado con mis masajes mis reductores mis reafirmantes mira que padre se ve el cuerpo entonces en otro video vamos a cortar ese yeso le vamos a hacer los orificios vamos a ponerle la cinta y te vas a dar cuenta que vas a seguirlo usando la gran diferencia que te lo quitas para bañar que te lo quitas para dormir ahora si rápidamente les cuento lo que viví viví una experiencia desesperante porque la primera y la segunda noche me sentí así como que uy luego la comezón entonces me empezaba a golpear el yeso pero nomas fueron de desesperación la verdad primera y segunda noche después ya no ya después empecé a ver el yeso que se movía para todos lados entonces gracias por estar aquí en Vida Sana nos vemos en el próximo video para seguirles mostrando mis cambios gracias